En el tema de las Fuerzas Armadas, se ha ido a una solución jurídica justamente para no ir a una solución que no sea la pacífica. A nadie ofende un juicio. Un juicio cuando se pone un árbitro para discutir quién tiene la razón. Pero usted, infiero de lo que nos está diciendo, es que las Fuerzas Armadas tienen que estar preparadas para dentro de seis años, para hacer valer el derecho que nos concedería, y esperemos que así sea, la Corte. ¿Eso es así? ¿Las Fuerzas Armadas tienen que estar preparadas para hacer valer ese derecho? ¿Frente a las Fuerzas Armadas chilenas? Yo no digo que aquí estamos pronosticando una guerra, futuro. Yo no estoy diciendo que puede haber una guerra. Pero es preferible tomar las previsiones hoy día, antes de que dentro de seis años estemos repitiendo las mismas historias de siempre. La historia del 95, ¿no? Que nos pecó de un conflicto interno y le echamos la culpa que nos estábamos descuidando, porque teníamos un enemigo interno y no estuvimos preparados. ¿Cómo es posible que nos hayamos demorado tanto en solucionar ese problema? Lo que pasa es que... Pero ese, justo ese conflicto, jurídicamente lo ganamos. Militarmente también se ganó. Bueno, hay toda una discusión, ¿no? La discusión, ¿qué la tiene? La discusión es que empatamos. No, no empatamos. Lo que pasa es que es bien difícil hablar de que se ganó una guerra cuando hay muertos. Yo nunca me ha gustado hablar de que gané la guerra cuando hay muertos. Pero, ¿sabes qué? Yo prefiero que si dicen que gano corriendo el enemigo, prefiero que digan que he perdido. ¿No? No, no, nadie dice. Ah, bueno. Él estuvo metido ahí. Sí, pero el otro lado corría, pues. Entonces, que digan que hayan ganado corriendo. Bueno, esa es zona. Dos, en las revistas militares del norte dicen que Ecuador le ganó al Perú porque los peruanos dicen que perdieron. Claro, si acá salía que los peruanos se van a perder. Eso es lo que dicen. Tú encuentras todos los libros que han escrito militares, novelas, cuentos, porque eso nomás se cree en novelas y cuentos. No hay un solo libro que hable de una acción militar, de la defensa exitosa de algún puesto que hayan tenido. No habla. Ni uno. No, yo no entiendo cómo puedes ganarte un conflicto si no hablas de los conflictos. Hablan de cuentos, de las novelas. Y esos cuentos y esas novelas justo nos dan la razón a nosotros. Y hay el fascículo del diario que hizo el recuento de toda la guerra que habla sobre el famoso miércoles negro. Que si yo lo hubiera escrito, hubieran dicho que lo he escrito yo. Pero lo escribieron ellos. Y ese es el mejor argumento de los resultados en el campo militar que hubo. O sea que tranquilos con la guerra del Ecuador. Pero vamos, vamos, vamos a los... Usted dice, para no repetir la misma historia. ¿Qué historia es esta que estaríamos repetiendo? De que nos pesca siempre desprevenidos. Yo tuve una expresión el día de hoy en la mañana que la voy a repetir porque no tiene nada de malo. Un viejo general que cuando terminamos la guerra de Cenepa y nos estábamos retirando nos dijo, como siempre, nos agarran con los pantalones abajo, pero felizmente con los calzoncillos bien puestos. Y yo le agrego, algún día tendrán que agarrarnos después con los calzoncillos y los pantalones bien puestos. ¿Eso qué significa? Después de volver, cuando fracasa la política, ¿qué cosa viene? No. Porque la paz, dices tú, ¿no? No, 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 no. Pero previo a la paz, esperas que venga la paz, pero fracasa la política, para llegar a la paz hay una intermedia que puede ser muchas cosas, pero ya fracasó la política. Entonces, un país como el nuestro, empezando por la parte doctrinaria, defensa más desarrollo es igual seguridad. Seguridad es una condición, la condición que te da la tranquilidad de que tú puedas dedicarte a todo tu recurso para el bienestar. Si el desarrollo en el Perú crece ocho puntos anual, ¿por qué la defensa solamente está creciendo uno? ¿Por qué no crecen parejos? Tú tienes una casita, ¿no? Te vas a vivir a un barrio grande y tu casita es chiquita, entonces de repente tienes un perrito. Pero de repente le haces una mejora y pones un visor, ¿no? Para mirar. Pero de repente vas creciendo y ya le vas poniendo este... Cerco eléctrico. Cerco eléctrico, vas poniendo los miradores. Y si estás junto a una casa grande, de repente comparte la seguridad. El Perú es un país que está creciendo. ¿Quién le da seguridad a los recursos naturales que tiene el Perú? Me dirás tú, si el Perú no dueño es nada, porque todo ya lo concesionó. Y porque si tú hablas de algún recurso estratégico, dice Ete Militar. O sea, tú no puedes hablar de puertos, de aeropuertos, del gas, porque es la noete militar. Y en nombre de la globalización vendemos todo. Entonces, ahí tú tienes razón, pues. ¿Para qué queremos nosotros defender algo que no es nuestro? ¿Qué cosa voy a defender? La mina no es mía, los puertos no son míos. Entonces los militares, ¿qué cosa defienden? Su cuartel. Entonces, desactivemos a las fuerzas armadas, pues, y dejemos nomás que esa solución... No, defienden las fronteras. ¿Qué fronteras? La integridad de las fronteras. Por eso es que vamos a defender por la integridad de las fronteras. Tenemos que estar preparados para defender nuestra integridad de las fronteras dentro de 6, 7 años. Ojalá que la solución no sea la que nosotros... Pero tenemos el derecho a tener una hipótesis de conflicto. Gracias. 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 Gracias.